En el Palacio de la Gobernación del Guayas se realizó la rueda de prensa Plan Navidad Segura, operación que le encabeza la gobernadora Juanita Vallejo, en conjunto con la Policía Nacional, Autoridad de Tránsito Municipal, Comisión de Tránsito y Fuerzas Armadas, con el objetivo de precautelar el bienestar de los ciudadanos en estas festividades. De esta forma, mostraron a la prensa los planes y operativos que están desarrollando para minimizar actos delictivos, Plan Apoyo Operativo, Policía de Turismo, Intervención de Distritos Priorizados, Plan Retorno Seguro y el Plan Navidad Segura. Porque hemos coordinado en todas las instancias y en todas las instituciones para que tengamos una Navidad de la manera más protegida, con un plan de contingencia, como lo hicimos aquel día, cuando se venían los feriados y hubo un resultado extraordinario. Es importantísimo que todos comprendamos, y no me canso de insistir, en que la seguridad es un resultado de un trabajo conjunto entre los ciudadanos, las familias, las instituciones, por supuesto, la policía y también el sistema judicial. Bueno, con Policía Nacional nosotros hemos realizado el estudio delictivo y justamente para esta Navidad y Año Nuevo hemos implementado cinco grandes operativos, que lógicamente una vez realizado el análisis a través del Departamento de Análisis Delictivo, la reducción de los tenemos de menos 2.300 eventos, que porcentualmente corresponde al menos 13%. Recordar además que este es un gobierno profundamente comprometido con la seguridad y es por esto que se trabaja incansablemente para darles el mejor bienestar a los habitantes. El gobierno de todos.